En la segunda edición de los Martín Fierro Digital 2018 en el Palacio Alsina, la elección de cada diseño para lucir sobre la alfombra roja y luego descollar en la ceremonia se convirtió en un eslabón tan importante de la premiación, como la entrega de las estatuillas. Como en toda gala, los aciertos y errores son muy comunes para ambos sexos, vestidos muy ajustados, excesos en los escotes o tajos, mucho bordado brillante o la mala elección del género, estampados o el corte de la moldería, o incluso para ellos el dobladillo mal hecho pueden llegar a jugar una mala pasada. Sin embargo, los MF Digital emergen como una entrega de premios, joven y diferente, y por eso muchos looks estuvieron aprobados acorde a la edad y al personaje que representa en las redes sociales. En diálogo con Infobae, la asesora de imagen Matilda Blanco y la diseñadora Maureen Dinar, las expertas en moda hicieron su selección de los mejores y peores vestidos de la gala de los Martín Fierro Digital 2018, y estos fueron sus elegidos. Marley y Mirko, uno de los últimos en llegar a la gala fueron además de los grandes ganadores, los mejores vestidos. Ambos de azul, Mirko con pantalones, camisita y tiradores, una bomba, comentó sobre su look Matilda Blanco Danila Chepi muy... divina, un vestido muy ceñido que le quedaba increíble. Eiza su hija ganadora de un Martín Fierro, con un vestido blanco romántico y una vincha súper divertida, agregó Blanco, uno de los más cancheros y mejor vestidos de la noche fue el con un total look azul noche y una gorra para terminar el look. Elogió la elección del cantante Marco Silva, Matilda Blanco, correcta, quizás un poco simple para la ocasión, detalló Blanco sobre el look de Nati Jota, muy lindos. Me gusta este diseño con panza descubierta short y falda. El impecable, agregó sobre los looks de los conductores de TV Caro Ibarra y Dani Martins, muy Moria, fiel a su estilo y bien por el dorado, resaltó dinar sobre el outfit de Moria Kassan, la madrina de la ceremonia Marian Fariad, muy exagerada, brillo, tajo, espalda descubierta, bordado, drapeado. Criticó la elección de la ex GH, Matilda Blanco, demasiado, bordado, tajo, espalda, el pedrerío de la delantera era muy grande. Fue el mejor vestido que vimos pero la delantra parecía una una coraza. Son los mismos zapatos de la gala anterior, agregó Matilda sobre el extravagante look de Sol Pérez. Ambas críticas de moda estuvieron de acuerdo que no fue la mejor elección la de Julia Mengolini para los Martín Fierro Digital. El género y los zapatos le jugaron una mala pasada, un estilo muy Mary Poppins, no es para los Martín Fierro, opinó la diseñadora Maureen Dinar sobre el look de la periodista Silvina Fuentes, muy Ivanka Trump, ajustadísimo, lapidaria. La opinión de Matilda Blanco detalló sobre el look de Romina Malaspina Fotos, Nicolás Saboras y Cristian Bochitio.